¡Hola amigos! Me llamo Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro, Hero. Hero, voy a explorar el jardín. Usaré mi lupa de aumento para buscar animales interesantes. ¡Vamos! Oye, mira esto. Es una telaraña. Y una araña. Las arañas hacen telarañas para atrapar insectos y comérselos. Busquemos más animales interesantes, Hero. Mira, un agujero en la tierra. Tal vez ahí vive un conejo. Escucha, creo que saldrá el conejo. ¡Aquí viene! ¡Ya! No es un conejo. ¡Es una araña gigante! Mejor nos alejamos, Hero. Jamás había visto una araña tan grande. ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. ¡No te muevas, araña! Hola, Katie. ¿Descubriste algo sobre la araña? Justo a tiempo, Leo. Esta es una tarántula goliad gigante. Es una de las arañas más grandes del mundo. Aunque también la llaman tarántula pajarera, casi nunca come aves. A veces comen pollos o huevos. Pero siempre comen animales pequeños e insectos que encuentran en el suelo. La tarántula goliad gigante tiene colmillos venenosos, pero no tiene dientes para masticar. Así que después de atrapar al animal, la araña le inyecta un jugo para suavizar el cuerpo de su presa. El cuerpo del animal se hará tan suave que la araña podrá succionarlo. La tarántula goliad gigante es tan buena cazadora que no necesita una telaraña. Solo se esconde y sorprende a su presa. Luego muerde y mata a su presa con sus colmillos venenosos. Su mordida no es mortal para los humanos, pero es muy dolorosa. ¿Cómo es que nunca había visto una araña tan grande por aquí? Es porque la tarántula goliad gigante solo se encuentra en la parte norte de Sudamérica, donde vive en el bosque tropical. Nuestro jardín no es el lugar indicado para una araña tan grande. Hay que llevarla al bosque tropical donde pertenece. ¡Acompáñenos! ¡Qué gran idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora, este divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora, este divertirse y aprender. Uno, dos, hora, este divertirse y aprender. El suelo está muy lodoso. El jeep se atascará en el lodo. Continuemos a pie, Katie. De acuerdo, Leo. ¿Qué fue eso? ¡Oh, es una comadreja! Las comadrejas cazan tarántulas goliad. Se mueve muy rápido. Creo que quiere comerse a la araña. ¡Oh, no! ¡Ayudemos a la araña! Ahora, Hero, ahuyenta a las comadrejas. ¡Alto, Leo! Recuerda lo que el explorador Rocky dijo. Cuando las arañas se defienden de los depredadores, sueltan pequeños y afilados pelos que son muy dolorosos. Mejor cuidemos la distancia. Es cierto, Katie. ¿Pero qué hacemos para asustar a las comadrejas? Yo... ¡Yo no sé! No puedo encontrar nada, Leo. No creo que podamos asustar a las comadrejas con agua, Hero. ¡Wow! ¿Qué haces, Hero? ¡Qué gran idea, Hero! Podría funcionar si lanzamos el agua de las botellas. ¡Hagámoslo! ¡Chú, comadrejas! ¡Dejen en paz a la araña! ¡Funcionó, Leo! ¡Las comadrejas se fueron! ¡Funcionó, Leo! ¡Funcionó, Leo! Entra aquí, Araña. ¡De vuelta a la pecera! ¡Mira! ¡Está acabando su madriguera! ¡Lo logramos! ¡Encontramos casa para la tarántula Goliat gigante! ¡Hurrá! Hoy encontramos a una tarántula Goliat gigante en el jardín. Aprendimos que las tarántulas Goliat gigantes viven en madrigueras bajo tierra y que viven en el bosque tropical de Sudamérica. Entonces regresamos a la araña al bosque tropical para que hiciera una nueva madriguera. ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ANGUILA ELÉCTRICA ANGUILA ELÉCTRICA Oh! ¡Hola, amigos! Me llamo Leo y soy un explorador Junior. Y él es mi perro, Hero. ¡Mira esto, Hero! Es un barco que hice con hojas. Ahora vamos a probarlo. Hmm, se ve muy solitario. ¡Ya sé! Haré un bote para ti, Hero. ¡Listo! Ahora haremos una competencia. Empezamos a soplar a los botes a la cuenta de tres. ¿Listo, Hero? Uno, dos, tres. ¿Será una clase de serpiente? Debimos molestarla con la competencia. ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. Hola, Katie. ¿Descubriste algo? Hola, Leo. El animal que encontraste es una anguila eléctrica. ¿Anguila eléctrica? ¿Puede hacer electricidad? Claro que sí. La anguila eléctrica es una clase de pez que usa la electricidad para atacar a sus presas y para defenderse de los depredadores. La anguila eléctrica puede producir electricidad porque tiene órganos especiales que le permiten almacenarla, como las baterías. ¡Qué habilidad tan interesante! ¿Para qué más usa la anguila eléctrica su electricidad? La anguila eléctrica no ve bien. Así que usa la electricidad para sentir su entorno y encontrar presas. La anguila eléctrica lo logra al soltar pequeñas descargas eléctricas que usa como radar. ¡Ya veo! ¿Qué clase de comida comen las anguilas eléctricas? Las anguilas eléctricas comen animales marinos, peces, cangrejos y camarones. Algunas también comen animales pequeños, como ranas y aves. Las anguilas eléctricas viven en Sudamérica, donde se encuentran en los ríos del Amazonas y el orinoco. Hmm, es muy peligroso que los peces del estanque vivan con la anguila eléctrica. Será mejor que la llevemos de vuelta a su hogar. ¡Acompáñenos! ¡Qué buena idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. ¡Casi llegamos! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Es un monstruo de río! ¡No es un monstruo de río, Leo! ¡Es una anaconda! Las anacondas son las serpientes más grandes del mundo y también tienen un gran apetito y cazan todo lo que pueden comer. ¡Se está enrollando en el flotador! ¡La anaconda ha de creer que el jeep es comida! ¡No, Hero! ¡La anaconda podría comerte! Hay que pedirle a la anguila eléctrica que nos ayude. Puede electrocutar a la anaconda para ahuyentarla. ¡Ten cuidado, Katie! Estos guantes de plástico me protegen de la electricidad de la anguila. Debo asegurarme de no tocar el agua con mi piel. ¡La anguila eléctrica está muy pesada! ¡Te ayudaré, Katie! ¡Allá va! ¡La anguila eléctrica tocó a la anaconda! ¡Ah! ¡Y ya soltó el flotador! Pongamos a la anguila de vuelta en la pecera y salgamos de aquí. ¡Lo logramos! ¡Encontramos la casa de la anguila eléctrica! ¡Bien hecho, amigos! ¡Hurra! ¡Bien hecho, amigos! Encontramos una anguila eléctrica en el jardín. Aprendimos que las anguilas producen electricidad para atacar a sus presas y atacar a sus depredadores. También aprendimos que las anguilas eléctricas viven en los ríos del Amazonas y el Orinoco. Así que fuimos al río Orinoco y llevamos a la anguila eléctrica a casa. ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, amigos! ¡Me llamo Leo y soy un explorador junior! ¡Y él es mi perro, Hero! ¡Son bolas de malabarismo! ¡Mira esto! ¿Me pasas otra bola, Hero? ¡Gracias! ¡Esto es muy difícil! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Busquemos las bolas, Hero! ¡Es una lagartija! ¡Guau! ¡Qué cola tan fuerte! ¿Qué clase de lagartija será? ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. ¡Sonríe, lagartija! ¡Hola, Katie! ¿Qué descubriste sobre la lagartija? ¡Hola, Leo! Esta lagartija es una iguana verde, también conocida como iguana común. Algunas iguanas verdes tienen otros colores y cambian de color al crecer. La iguana verde que encontraste es joven. Una adulta puede medir hasta dos metros de largo. Las iguanas verdes son herbívoras. Se alimentan de las hojas verdes, flores y frutas. Las iguanas verdes se encuentran en los bosques tropicales de Centro y Sudamérica y del Caribe. A las iguanas verdes les gusta pasar el tiempo en los árboles. Cuando están sobre los árboles, disfrutan del calor del sol. El sol les ayuda a mantener su calor corporal. Entonces tenemos que regresar a nuestra nueva amiga al bosque tropical. ¡Acompáñenos! A la iguana verde le encantará eso, Leo. ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Este es un buen lugar para la iguana verde. ¡Disfruta, iguana! Esperemos que sea un buen lugar para ella. ¡Mira arriba, Leo! Es un halcón, uno de los depredadores de la iguana. ¿Por qué la iguana verde no está escapando? Las iguanas verdes se confunden bien con el paisaje. Se quedan quietas hasta que el depredador se haya ido. ¡Es muy tarde! ¡Con las hélices distraeremos al halcón! ¡Oh, no! ¡Bien hecho, iguana! ¡Le arranco la cola! ¡Ya vámonos de aquí! ¡Pobre iguana! ¡Tranquilo, Leo! A veces, las iguanas verdes desprenden su cola para escapar de sus depredadores. Eso les ayuda a huir. Pero a las iguanas les crece otra cola. ¿En serio? ¡Me alegra oír eso, Katie! ¡Encontramos la casa de la iguana! ¡Bien hecho, amigos! ¡Hurray! ¡Encontramos a una iguana verde en el jardín! ¡Aprendimos que las iguanas verdes descansan en las ramas de los árboles para disfrutar del sol! Y que a las iguanas verdes les gusta vivir cerca del agua, porque cuando hay peligro, pueden escapar saltando a ella. ¡Bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡El colibrí cola de espátula! ¡Hola, amigos! ¡Me llamo Leo y soy un explorador junior! ¡Y él es mi perro Hero! ¡Mira, Hero! ¡Papá me prestó su cámara instantánea! ¡Voy a tomarte una foto! ¡Listo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¿Y eso? ¿Una abeja? ¡No! ¡Parece un ave pequeña! ¡Mira! ¡Tiene dos cosas largas pegadas a su cola! ¡Qué interesante! ¡Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie! ¡Ella también es una exploradora junior! ¡Sonríe, pajarito! ¡Hola, Katie! ¿Qué encontraste sobre el ave? ¡Hola, Leo! Esta ave tan especial se llama colibrí cola de espátula. ¿Colibrí cola de qué? ¡Colibrí cola de espátula! ¿Ves esas dos cosas en su cola? Son plumas largas que terminan en discos o espátulas. Solo los machos tienen esas colas largas. ¡Oh, entiendo! Este colibrí cola de espátula es un colibrí macho y el zumbido que escuchaste es el que hacen sus alas por moverse tan rápido. Las aves ordinarias mueven las alas de arriba a abajo, pero los colibríes mueven las alas en círculos. Esto les ayuda a quedar suspendidos en el aire, volar de derecha a izquierda, hacia arriba y abajo, hacia atrás y hasta de cabeza. El colibrí cola de espátula solo se encuentra en los bosques del norte de Perú, un país en Sudamérica. Por desgracia, ya no quedan muchos ejemplares. Entonces tenemos que llevar a este colibrí cola de espátula a su casa. ¡Acompáñenos! ¡Sí! ¡Qué gran idea! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Oye, Leo, el colibrí cola de espátula no se está moviendo para nada. ¡Oh, no! ¿Está bien? Hmm. Cuando los colibríes no encuentran comida, se duermen profundamente. Lo hacen para ahorrar energía. Usan mucha energía para volar. Por eso necesitan el néctar de las flores. El colibrí cola de espátula tiene hambre. Pero no hay flores con néctar por aquí. Ahora el ave morirá de hambre. ¿Agua? Gracias, Hero. Pero no es suficiente para el ave. Necesita néctar, porque el néctar tiene mucha azúcar. Creo que tengo una idea. En algunos lugares, la gente pone bebederos en sus jardines con néctar casero. Para que los colibríes siempre tengan comida, aunque no haya flores cerca. Podemos usar esta botella para hacer un bebedero. ¡Gran idea, Katie! Pero, ¿cómo se hace el néctar? ¡Hola, Exploradores Junior! La forma más sencilla de hacer néctar es disolviendo azúcar en agua. ¡Ya tenemos agua! ¿Pero cómo conseguimos el azúcar? ¡Tengan! Les traje un poco de azúcar. ¡Oh! ¡Gracias, Explorador Rocky! Cortaremos la botella a la mitad y en la parte de abajo pondremos el néctar. ¡Buena idea, Katie! Yo voy a hacer eso. Deben tener mucho cuidado con las tijeras. ¡Listo! ¡Les dejaré lo demás a ustedes, Exploradores Junior! ¡Gracias, Explorador Rocky! ¿Le pondré azúcar? Mezclaré el agua para disolver el azúcar. ¡Toma, ave! ¡Eso es néctar! ¡Espero que te guste! ¡Funcionó, Leo! ¡Está bebiendo el néctar! ¡Ve a beber néctar, colibrícola de espátula! ¡Mira! ¡Es una colibrícola de espátula hembra! ¡Ahora él está bailando otra vez! ¡Lo logramos! ¡Encontramos la casa del colibrícola de espátula! ¡Bien hecho, amigos! ¡Sí! Hoy encontramos a un colibrícola de espátula en el jardín. ¡Aprendimos que el colibrícola de espátula es un colibrí muy especial! Y que sus alas se mueven muy rápido. Así que lo dejamos en su casa donde hay muchas flores para alimentarse. ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.